Son cincuenta y tres años de provincialización de Napo, y lo queremos festejar contigo. Martes doce de febrero, martes doce de febrero, nueve horas, desfile cívico, desde el hospital de Tena hasta el Banco del Austro, once horas, sesión solemne, en el Coliseo de Federación Deportiva de Napo, doce horas, presentación de canes amaestrados, show de payasitos y zanqueros, en el recinto ferial, en la vía Tena Archidona, veinte horas, bailes populares, en la explanada del Coliseo Mayor, recinto ferial, y terminal terrestre. En este feriado de carnaval, Napo es fiesta. Ven con tu familia y disfrutemos juntos de eventos culturales, sociales, y deportivos. Te invita la prefectura de Napo.